En un conventorio de la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud a los que hemos denominado lo que a la gente le preocupa, hoy nos ocuparemos de la telemedicina y de la telesalud. Para eso contamos con el doctor Augusto Ittik de Jujuy, el doctor Ittik es un experto en telemedicina y en telesalud, a quien agradezco mucho el haber aceptado esta invitación, que si no fuera por la pandemia estaríamos en la Secretaría de Graduados con un café de por medio. El doctor Ittik es el médico responsable del proyecto OSDEGUAR de la Gerencia de Urgencias de Telemedicina para Lugares Remotos en la Argentina. Es director médico del IVEN, una minera del altiplano, que es una mina de litio. Es presidente de la Red Iberoamericana de Salud Digital, RISAD, y es coordinador general del Programa de Salud Digital de Jujuy. Es un programa del Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy. Bueno, muchas gracias Augusto por haber aceptado esta invitación, y entonces lo que yo te pediría es que nos cuentes cómo empieza en vos a generarse y a desarrollarse este proyecto de la telemedicina y telesalud. Bueno, Bernardo, buen día, muchas gracias. Para mí es un placer, y como vos decís, sería tan lindo reunirnos en Córdoba, ¿no? Córdoba que es la ciudad donde me hice médico, ¿no es cierto?, en el Hospital de Clínica, y vos fuiste mi profe cuando cursé, y que después el Hospital San Roque me enseñó a ser cirujano en el Servicio de Cirugía 1. Así que, guardo en mi corazón, obviamente, la Universidad Nacional de Córdoba, porque además, mi abuelo fue médico formado allí, mi abuela fue la primer odontóloga formada allí, mi papá fue ginecólogo formado allí, mi mamá es farmacéutica formada allí, mi hermano es hemodinamista, mi hija es médica, así que todos ahí. Así que, para mí es un placer que me hayas dado la oportunidad de compartir nuestra experiencia, y contarte, sí, sintéticamente, hace 34 años que soy médico, he ejercido la cirugía casi toda mi vida de médico, hace unos años que esta otra pasión, porque la cirugía es una pasión, esta otra pasión de la telemedicina, me hizo tomar la decisión de seguir solo por este camino, hace 11 años que hago telemedicina, y como vivo en Jujuy, hace 23 años, y trabajo en lugares muy remotos también, ¿no es cierto? Empecé a ser entrenado en esto de manejo de situaciones remotas, no por médicos, sino por un físico que hace trabajos de control en lugares remotos de megatransformadores en redes eléctricas en Brasil. Yo viví unos años en Brasil, y él es un amigo mío, y me dijo, Augusto, pensá esto, cómo podés llevarlo a la medicina, y él me dio unos primeros entrenamientos en abstracto, desde la física, y hasta que surgió la posibilidad de, en esto que yo he hecho cirugía y emergencia toda la vida, una minera de litio en la puna salteña, a unas 5 a 7 horas de viaje por tierra de aquí de Jujuy, me pidieron que arme un servicio de emergencia con enfermería allí arriba, y lo armé, como he hecho tantas veces esto para muchas mineras, petroleras, pero dije, voy a aplicar esto que me enseñó Eduardo, y hace 10 o 11 años empezamos a hacer las primeras pruebas con 4 enfermeros jujeños, entrenados por mí en emergencia allá arriba, y en aquel momento, imagínate, empezamos con un internet de muy mala calidad, con unas plataformas de videoconferencia de hace 11 años atrás, de muy mala calidad, pero en aquella época nos parecían bárbaros, y yo desde mi casa, con una computadora, fui dando este soporte, pero bueno, eso se fue complejizando, y fui después desarrollándolo con otras mineras, y después como vos me presentaste ahí, esta obra social que es una obra social muy importante en toda Argentina, con una presencia federal en todo el país, que por supuesto tiene afiliados de muchas mineras, petroleras, pesqueras, represas hidroeléctricas, me sumó al equipo de la gerencia de urgencias en Buenos Aires, donde mi jefe, el doctor Camijo y el doctor Müller, me sumaron para que arme una red nacional directamente, entonces, ahí, en la central en Buenos Aires, que ahora está en Parque Patricio, antes estaba en Alem, compañeros míos médicos están de guardia 24x24, y yo voy enlazando, haciendo un proceso de entrenamiento, y trabajo junto, no con médicos, sino con ingenieros en sistema, vamos enlazando distintas mineras, petroleras, buques en alta mar, y represas, redes nacionales de distribución de electricidad, o sea, la Argentina es muy vasta, hay muchos lugares remotos, hay muchos argentinos trabajando en esos lugares, donde vos te imaginarás que, con suerte, a veces hay una enfermería, con un joven enfermero y nada más, a veces con un médico, que también es un joven médico, y que necesita el aporte o el soporte por video de médicos sénios. Bueno, eso es lo que empezamos hace 11 años y hoy sigue funcionando. A mí me parece importante rescatar dos o tres cosas de lo que vos acabas de plantear, que me parecen absolutamente trascendentes. Primero, en encontrar respuestas para los temas médicos de salud, aparte de la medicina, en la interdisciplina o en la transdisciplina. Esta es una de las cuestiones que tendríamos que aprender los médicos, porque hoy, con el tema de la realidad aumentada, la mayor parte de los modelos de simulación los brinda la ingeniería. Y los médicos a veces tenemos una actitud bastante cerrada con respecto a esto. Y lo que vos me hiciste acordar, cada tanto tiempo a los profesores nos piden algún discurso en el egreso de los estudiantes. Y yo me acuerdo haber dicho un discurso a los egresados hace más o menos 15 años, donde yo les planteaba que entre las cosas que debían llevarse cuando se fueran a sus lugares, que eran las direcciones y las conexiones, y que debían aprender a ponerle afectividad a las conexiones virtuales. La gente me miraba como si yo hubiera estado hablando bajo el efecto de vaya a saber qué alucinógeno, pero yo ya lo concebía, a pesar de la edad, desde ese momento. Bueno, Augusto, creo que la pandemia, con la cachetada que nos pegó, les va a dar a ustedes un espaldarazo de explicaciones que de otro momento a lo mejor les hubiera llevado muchísimo más tiempo. Tal cual, tal cual, Bernardo. Tal cual como lo decís. ¿Por qué? Porque más de una vez creo que estuve a punto de ser internado en un hospital psiquiátrico, porque me han tratado de loco sistemáticamente, ¿no es cierto? Yo siempre digo que no solo he sufrido bullying, he sufrido bullying, burling y bowling, digamos. Todo el tiempo, ¿no es cierto? Para mí no ha sido un sufrimiento, lo que no te mata te fortalece, ¿no es cierto? Pero digo, en estos años hubo mucha resistencia, pero no solo de los colegas médicos, también de la sociedad. Y yo rápidamente hice un ejercicio mental hace mucho tiempo, y tengo una frase que me generé en eso, y que creo que explica esta situación y se entiende. Yo digo, son 5.000 años del ejercicio de la medicina en forma presencial versus 11 años de lo virtual. O sea, hay una inercia del ejercicio de la medicina presencial de tantos años que lo virtual cuesta. Y además, como fanático de la telemedicina, debo poner la telemedicina en su exacto lugar y decir que es una herramienta accesoria del ejercicio presencial. No soy un talibán de esto, y no digo que esta es la panacea. Esto es simplemente una herramienta que viene a acompañar para mejorar algunos aspectos del ejercicio médico. Entonces también, cuidado con pasarse de rosca con esto y ubicar exactamente donde corresponde la telemedicina. Echa esta salvedad. Uno de los grandes errores... Por supuesto. ...nos hayan enseñado que la vida es de blanco o de negro. Absolutamente. Y esto también es así. Y entonces, echa esta salvedad. Digo esto porque hoy, con este asunto de la pandemia, claro, la telemedicina ha tomado una importancia que nunca tuvo y para mí es uno de los tantos lados positivos de la pandemia. Hay varios lados positivos de la pandemia. Pero este es uno donde la pandemia vino a ayudarnos para que la gente entienda que también puede ser ayudada en forma virtual y que el médico también entienda que puede tener como una herramienta, como una en la manga más a la hora de atender a un paciente. Echa esta salvedad, por supuesto, que ha sido tremendo cómo esto ha cambiado en estos siete meses. Voy a darte un par de ejemplos así para entenderte. Nosotros hacíamos, por ejemplo, dentro de la estructura de OSDE, tenemos un aplicativo de hace dos años y medio o más que se llama Consulta Médica Online, donde antes de la pandemia, a un paciente que llamaba y quería ser atendido, se le explicaba dos cosas. Mire, doctor, mire, señor paciente, usted tiene una patología leve, le vamos a enviar un médico a su casa, como hay muchos en esta situación, el médico va a llegar a su casa dentro de tres horas y media. Está bien, decía él, pero si usted quiere, por video lo podemos asistir ahora. O sea, ahora versus tres horas y media. Antes de la pandemia, solo el 20% aceptaba la videoasistencia y el 80% esperaba tres horas y media porque quería que el médico venga y lo vea al lado de él. Lo que pasa, Augusto, es que el miedo a lo desconocido de las leones que se transmite y con las cuales se maneja la gente. Lógico. ¿Qué pasó ahora? No solo que entiende la inmediatez, sino que esto de que entre médicos y pacientes, uno u otro puede contagiar al otro, los mismos pacientes ahora dicen, no, 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 no quiero que venga, quiero la virtualidad. Entonces, este ha sido un elemento que, como por ejemplo, la virtualidad se ha sumado. Pero déjame decirte algo antes de la virtualidad y que tiene que ver con un elemento objetivo de cómo un paciente se fue acostumbrando y aceptó la virtualidad. Cuando empezamos hace tantos años, como digo, hace 10, 11 años atrás, y el paciente, por ejemplo, el enfermero me llamaba de tal mina, esas mineras, nosotros empezamos no solo por video, sino que teníamos monitores multiparamétricos ahí en la enfermería que el enfermero los conectaba al paciente, ¿viste? Entonces, cuando yo ya me conectaba, que él me decía, por favor, puede conectarse para ver este paciente, yo ya entraba viéndolo al paciente y veía los parámetros de un monitor multiparamétrico. Y a mí me gustaba ver siempre el mismo ejercicio. No era porque el paciente estaba crítico, sino que sumamos una herramienta, que te imaginas que además de verlo, de interrogarlo, de pedirle al enfermero que lo examine, yo miraba frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, temperatura, presión arterial, y un trazado rápido de un S.Y., ¿no es cierto?, de un electrocardiograma. Pero lo primero que yo miraba del monitor era frecuencia cardíaca. Entonces, claro, el paciente que estaba en un lugar alejado, como una minera, muy preocupado, quien sabe la patología era banal. Una de las maneras, todos sabemos como médico, que seguramente estaba taquicárdico. Entonces, yo miraba, arrancaba la anamnesis con el paciente con un 120 de frecuencia. En los primeros 3 a 5 minutos que el paciente solo me veía, solo me escuchaba, 120, 110, 100, se clavaba en 95. Entonces, hay un elemento objetivable. El simple contacto visual con el médico de un paciente que está en un lugar remoto, que está preocupado, que está asustado, además de tener dolor y todo lo demás, objetivamente hace pop y relaja. Entonces, yo siempre decía que el 50% ya lo tenía hecho. El otro 50% dependía de mi capacidad médica de poder asistirlo. El otro 50% dependía de mi capacidad médica de poder asistirlo. El otro 50% dependía de mi capacidad médica de poder asistirlo.